Tu porte de venado y tu belleza de paisano, Montevideo el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Martín Van de Hoek en el Peón Contreras. Su repertorio incluye más de 400 años de literatura para piano, ha producido 23 CDs y es autor del libro Ojo y Oído. Es jurado en concursos internacionales, fue maestro de la Universidad y Conservatorio de Viena y actualmente enseña en el Conservatorio de Utrecht en los Países Bajos, pero Martín Van de Hoek no pierde la sencillez ni la sensibilidad. Acompañado de Don Adolfo Patrón Luján, presidente del Patronato de la OCI, Miguel Escobedo Novello, director general de la Figaro OCI, y el director Juan Carlos Lomonaco y el traductor, el maestro Van de Hoek manifestó que se siente feliz de estar entre amigos y tocar la magia de Mérida. Contó una anécdota sobre cuando había guerras en Bosnia, Croacia, Serbia y otros países. Afuera había guerra, pero en el conservatorio se disfrutaba la música, la paz. Cuando el recital terminó, todos volvieron a casa, a su política, a su guerra, dijo. Sin embargo, la música logró que por unas horas todos se olvidaran de la guerra. El programa 2 de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán será el viernes 25 a las 21 horas, el domingo 27 al mediodía en el Teatro José Peón Contreras. ¡Suscríbete al canal!